¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno, está claro que Todos sus pensamientos Lo sabe transmitir muy bien al jugador Es muy cercano Y la verdad que Las ideas que tiene de fútbol Son espectaculares El año pasado Y en un equipo como el Rayo Que bueno Con el presupuesto que tiene No es fácil Hacer un equipo como los que ha hecho últimamente Y la verdad que El fútbol que ha conseguido crear En el Rayo Ha sido espectacular Llegando a tener Uno de los equipos más Con más posición en Europa Pues es algo Es algo increíble Y bueno Que de ahí pues Yo creo que Todos los elecciones Que tengan Pues son De méritos suyos Paco Pasó Muy buenos informes tuyos No sé si lo sabías Y que te parece Cuando el español pregunta por ti Bueno Pues encantado Yo creo que Bueno al final Hemos creado una amistad Que Que queda para Para toda la vida Al final Como te he dicho antes Esto En el Rayo Pues éramos todos una familia Nos llevábamos todos muy bien Y Y está claro que al final Yo creo que entre todos Pues Lo que nos llevamos es la amistad Y bueno Pues espero que Igual que él ha hablado bien de mí Pues yo también La verdad que Que tengo palabras de agradecimiento Tanto a él Como a todo el rayo ¿No?